Desde hace varios tiempos, una de las actividades que se hacen como clausura del mes de la lactancia materna es el lactivingo. En esta oportunidad, no se pudo realizar en el mes de agosto debido al cese de actividades de la modalidad familiar, pero en esta semana entonces se llevó a cabo el lactivingo, como les decía, una actividad tradicional en el municipio de Zapatoca, cuyo objetivo es promocionar la lactancia materna. Esta actividad estuvo liderada por el Comité Municipal de Lactancia Materna, con el apoyo especialmente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que funcionan en el municipio, especialmente la modalidad familiar de Fundestar, la modalidad familiar Crecer y Vivir, y también tuvo el apoyo de la Alcaldía Municipal y de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca. Tenemos a una de las agentes educativos de la modalidad familiar de Fundestar. Ophelia, ¿cómo le pareció la actividad que se llevó a cabo en la tarde de hoy? Una actividad muy importante de apoyo a la lactancia materna, muy chévere la participación de todas las mamitas y también de unos padres de familia que vimos que aunque llegaron lavados, ahí se ve el entusiasmo y el apoyo que ellos saben como padres de familia le brindan a la actividad de lactancia materna. Bueno, Ophelia, desde la modalidad familiar, ¿cómo apoyan ustedes la lactancia materna con sus usuarios? Sí, doctora Patricia, nosotros ahí tenemos varias actividades como son las charlas educativas en los encuentros educativos, también mediante visitas domiciliarias y socializaciones mensuales con el tema de lactancia. Bueno, ¿y por qué es importante apoyar la lactancia materna en los niños y niñas de Zapatoca? Es importantísimo porque como se han visto los resultados en los niños que son amamantados desde el momento de su nacimiento, son muchísimas más las defensas que ellos tienen, son más vigorosos, más rosaditos, a la hora de jugar pues también se les ven mucho más las energías y a la hora de empezar ya sus estudios, pues también se ven reflejados ahí los resultados de lo que es la lactancia materna. Bueno, muchas gracias Ophelia, ¿y usted y a su modalidad por apoyar esta actividad? Gracias a usted, doctora Patricia. Bueno, tenemos otra de las agentes educativos de la modalidad familiar Crecer y Vivir. ¿Cómo le pareció la actividad, Luzmila? Bueno, la actividad de verdad estuvo bastante concurrida, gracias a la comunidad, a todas las personas que se vincularon para poder llevar a cabo esto, a gestionar bienestar, al comercio y a todas las personas que acudieron, aunque estaba con la ayuda y todo eso, hubo un buen número de personas. Bueno, ustedes desde la modalidad familiar, ¿cómo apoyan la lactancia materna? Bueno, nosotros en la modalidad apoyamos la lactancia materna, como lo venía diciendo la compañera, por medio de sesiones educativas, hacemos algo lúdico con las mamás, enseñándoles de que de las estaciones donde se inicia la lactancia materna para que antes de nacer, eso ayuda para que sea una lactancia exitosa. También en las visitas domiciliarias y también con las mamás que tienen los niños hasta los dos años, ya que la lactancia debe ser en forma complementaria hasta los dos años. Bueno, ¿y por qué es importante seguir apoyando la lactancia con los niños y niñas del municipio? Nos damos cuenta que la lactancia materna es el alimento número uno, vemos que los niños son más seguros, más inteligentes, hay un vínculo afectivo entre madre e hijo, por eso es importante que los niños sean alimentados con leche materna porque evitamos muchas enfermedades, ya que esta es libre de demanda, todas esas ventajas le ayuda a la mamá para prevenir también embarazos y diferentes otras cosas que también nos ayudan a la lactancia materna. Bueno, Lupila, muchísimas gracias por la participación de la modalidad familiar a las agentes y a las usuarias. Gracias también a usted, Pati, que todos los años nos colabora con esta actividad, ya que el fuerte de la modalidad familiar es apoyar a la lactancia materna. Bueno, gracias, Lupila. Una de las usuarias y que estuvo participando en esta actividad, doña Joana, ¿cómo le pareció la actividad de la tarde de hoy para acomodar clausura a todas esas actividades de promoción de la lactancia? Pues a mí me pareció muy buena el programa del día de hoy, nos divertimos mucho y nos llamamos. ¿Ganó algún premio? Sí, señora. Bueno, ¿y por qué es importante apoyar la lactancia materna, doña Joana? Sí, señora. Porque nos ayuda al crecimiento y al desarrollo de los niños. Bueno, ¿y usted le alimentó, le está dando leche materna a su bebé? Sí, señora. ¿Y ve los buenos resultados? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Joana. Y tenemos aquí a los dos hombres que participaron en la lactancia materna, pues la leche la producimos nosotras las mujeres, pero necesitamos definitivamente el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia. Fueron dos usuarios entonces de la modalidad familiar que también participan en esta actividad, por eso se llama modalidad familiar, porque es para la familia. ¿Cómo le pareció la actividad esta tarde? Pues estuvo muy buena. Bueno, ¿y le parece que esta es una forma buena de promocionar la lactancia? Sí, señora, es una buena forma porque aprende uno cosas que, pues allá en la casa de pronto no se habían visto. Ah, bueno, muy importante. ¿Y de qué vereda viene? De la Guayana. Bueno, ¿y llevo premios? Sí, señora, dos premios. Bueno, entonces un saludo a todos los zapatocas y que sigan apoyando la lactancia. Pues sigamos apoyando la lactancia para llevar a un buen futuro a nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias. Y una de las personas, y también fue un señor y que hoy también que fue un día de lluvia, y llegó desde la vereda, se mojó, pero valió la pena mojarse. ¿Por qué valió la pena mojarse hoy? Porque me llevé unos premios buenos. Bueno, se llevó muchos premios y fue entonces la persona que se llevó más premios, esto es suerte. ¿Y cómo le pareció la actividad de la tarde de hoy? Estuvo buena. Bueno, ¿y cómo apoya usted por lo menos la lactancia con su familia? Pues promoviendo para que los niños salgan adelante, con buena salud, para que crezcan sanos. Bueno, ¿y invita entonces a la comunidad y a otros padres de familia para que apoyen a sus mamitas, a sus parejas, para que le den leche materna a los niños? Para, sí, invitarlos para que los niños salgan sanos. Bueno, bien importante. Entonces, vemos cómo las agentes educativas de la modalidad familiar, de Fundestar, de Crecer y Vivir, vemos cómo los usuarios, tanto hombres como mujeres, participaron de esta actividad del lactivingo, que es una actividad lúdica, recreativa, pero cuyo objetivo es promover la lactancia materna. Recordarle a los asistentes y también a todos los televidentes, que es un deber y un compromiso de todos apoyar la lactancia materna, porque la leche materna es el mejor alimento que debe recibir un niño en forma exclusiva los primeros seis meses y en forma complementaria hasta los dos años. Así que vamos a tener niños y niñas, jóvenes y adultos en Zapatoca, más sanos, más fuertes, más inteligentes, y por eso entonces nuestro municipio tendrá un mejor futuro. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual.